hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con el universo transformers pero exactamente no relacionada con el universo transformers sino con la banda linkin park la cual ha compuesto principalmente los las canciones principales de las canciones principales de las películas de transformers que van que lo que lo ha hecho desde precisamente desde hace 10 años desde la primera película transformers como sabemos el 20 el pasado 20 de julio falleció chester bennington chester bennington falleció a causa de un suicidio y bueno fue muy triste lo que pasó con este cantante con la voz de linkin park y bueno a mí me gustaba cuando chico linkin park sobre todo me empezó a gustar desde el estreno de la película desde el estreno de la primera película transformers es decir hace 10 años y bueno y el grupo y este grupo linkin park es bien conocido entre los fans de transformers porque le han proporcionado la musla los temas principales a las cinco películas y bueno que en paz descanse chester bennington y bueno esa es la triste noticia que quería comunicarles y con esto me despido nos vemos adiós caminfora chao